Adrenalina Show 2014 La mañana de hoy conversamos con el licenciado Leonardo Quito, gerente general de Comuna Producciones, empresa Cuencana. La misma estará presentando un super espectáculo de Adrenalina Show, exhibición de motos. Este evento se está dando por primera vez en Arenillas. Este viernes 26 de septiembre en el Estadio Liga Deportiva Cantonal, a partir de las 20 horas. Mencionó Quito que además de ver las motos en altura, y se divertirán de luces de bellas modelos y de dos horas y media de Adrenalina Pura, que presentarán los pilotos de diferentes países. Van a tener la oportunidad de ver Superman, van a tener la oportunidad de ver la moto que se adelanta, se queda, se sube, se da la vuelta. Es una exhibición de motos, dos horas y media de show, en donde realmente Arenillas va a tener la oportunidad de ver un espectáculo de calidad, gracias al ilustre municipio de Arenillas, que nos ha prestado todas las facilidades del caso. De esta manera, desde Cuenca, una empresa, Cuencana, está dando este tipo de espectáculos, para que las personas de Arenillas puedan disfrutar de momentos de adrenalina. ¿Se está adecuando justamente ya la pista para esta demostración? Bueno, nosotros en esto no tenemos problemas, porque los pilotos están aquí el día viernes a las 9 de la mañana. Nosotros estaremos preparando la pista desde el día de hoy. Vamos a tener ya pistas montables, ya no son para armarles con tierra, siendo bien ya pistas armables, que se arman en tres horas, para facilitar el espectáculo y que no ocupe mucho tiempo. Aquí efectivamente también se ha estado coordinando por parte de la Municipalidad de Arenillas, lo que es la seguridad. Aparte de nuestra seguridad, aquí han hecho una actividad conjunta entre policía y militares, para resguardar el orden de todos los asistentes y pedirles efectivamente a los asistentes, que es un momento de esparcimiento de deporte, de adrenalina, de que puedan tener el comportamiento del caso y el respeto para que el espectáculo pueda ser de la mejor manera. Este espectáculo viene dándose en otros cantones de la provincia y también en otras provincias del país. He estado en Cuenca, Guayaquil, en La Troncal, Zamora, Loja, ha sido un espectáculo muy bien recibido. Vamos a regresar en las fiestas de Cuenca y Azogues, vamos a estar por el 3 y el 4 de noviembre. Hoy estamos aquí en Arenillas para este día, viernes a las 8 de la noche en el Estadio de la Liga. Les queremos hacer esta cordial invitación. Por el lanzamiento de las fiestas, por el pregón, vamos a estar con un espectáculo de esta naturaleza. ¿Las entradas a qué hora las pueden adquirir o están a la venta en algún lugar? Las entradas vamos a tenerlo desde la mañana, desde el día viernes a partir de las 9 de la mañana y tienen un costo de 5 dólares en las propias boleterías del estadio. Y un espectáculo donde solo se puede admirarse en la televisión y hoy lo van a poder ver en vivo. Que las motos si vuelan, que los pilotos demuestran su adrenalina, que los pilotos hacen una serie de actividades y no son trucos de televisión, sino son reales. Además, Jessica Guzmán Mocha acotó que es un espectáculo jamás visto en nuestro cantón, que la ilustre municipalidad ha pensado en la ciudadanía del cantón, con este tipo de eventos, que dará mayor realce a sus fiestas patronales 2014. Este viernes 26 de septiembre se va a dar un espectáculo nunca antes visto en Arenillas, se ha dado en otras provincias. Es un espectáculo muy bonito, llamado Freestyle, que es saltos en altura de motos. Tenemos la visita de dos personas que vienen desde Chile, una persona que viene desde Colombia y también un ecuatoriano que va a venir a brindarnos de un magno espectáculo. Son eventos diferentes, ¿no? Ya no lo tradicional de todos los años. Bueno, en este año que hemos estado trabajando desde meses anteriores, es con ese fin. Con ese fin de traer a nuestro cantón algo innovador, algo nuevo, algo diferente, para que nuestros hermanos arenillenses sean quienes disfruten de estos grandes espectáculos que se vendrán en las fiestas patronales y también a continuación de las fiestas de cantonización. Gracias al apoyo del señor alcalde, el ingeniero John César Chérez, que ha auspiciado este evento, a los señores concejales, a la Comisión de Fiestas, al Departamento de Turismo y Cultura, hemos estado trabajando arduamente. Informó Jinson Zucal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!